Esta es la segunda jornada del programa El Estado en tu Barrio, un programa que llevamos adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, junto con los gobiernos locales y jefatura de gabinete. Estuvimos ayer por la tarde, desde la 1 hasta las 6 de la tarde, y hoy hasta el día viernes, por la mañana, de 8 a 14 horas. Como charlábamos antes, hay distintos trámites, son distintos servicios que ofrecen los organismos aquí, en el playón municipal. Está presente RENAPER con el camión fábrica, donde realizan el DNI, solamente el documento se realiza, no se realiza el pasaporte, se realiza y se entrega en el momento, se van con el documento emitido. Después está presente el Ministerio de Desarrollo Social, brindando asesoramiento sobre programas sociales, PAMI, está presente también la Oficina de Empleo, ANSES, realizando consultas y gestiones sobre asignaciones familiares, y al Ministerio de Transporte, brindando actividades y talleres sobre educación y seguridad vial. ¿Los trámites son gratuitos, como por ejemplo el trámite del DNI? Sí, todos los trámites, todos, 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 de todos los organismos son gratuitos. ¿Para aquellos que tengan que renovar su DNI, para los niños, en qué edades es? Para los niños los renovamos entre los 5 y los 8 años, y los volvemos a renovar por segunda vez a los 14 años. Siempre hay que traer la partida de nacimiento original del menor, ¿sí? No importa que sea una viejita, lo importante es que sea la partida del acta de nacimiento. ¿Qué es lo que más la gente pide, como estamos viendo, en mucha fila para DNI, no? Sí, para DNI y para ANSES también, hay bastante demanda. Bueno, están recorriendo todo el país, ¿no? Sí, es un programa que está hace 4 años, que va recorriendo distintas provincias y distintas localidades del interior del país. ¿Han estado en Carlos Paz? Sí, hemos estado en Carlos Paz en el año 2017, aproximadamente para esta época. Bueno, ¿y les sorprende la cantidad de gente o es normal? Sí, sí, es la cantidad de gente que esperamos, y bueno, también eso esperamos que se acerquen con el correr de los días más vecinos y vecinas de acá, de la localidad también, y de ciudades aledañas. ¿Hasta el viernes van a estar aquí en el playón? Sí, hasta el viernes en el playón municipal de 8 a 14 horas.